¿Qué son los problemas de aprendizaje? Porque la Biblia no comprende, no tiene integrado el concepto de dirección y de espacio y entonces no comprende los procesos, los códigos alfanuméricos. Otras veces los que no tienen bien desarrollado la coordinación ojo-mano, entonces tienen muy mala escritura o si los que les falla en la visualización tienen muchos problemas de faltas de ortografía. Hay muchos niños inteligentes que no trabajan con todo su potencial, van retrasados, no pueden avanzar en el colegio y eso a la vez les causa mucha frustración y creen que todo lo hacen mal. A la vez les etiquetan de vagos, les dicen que no trabajan lo suficiente. Generalmente cuando hay problemas de aprendizaje nunca pensamos en el problema del sistema visual sabiendo que la visión es el sentido más importante para aprender a leer y escribir. La mayoría de los niños cuando el sistema visual no funciona bien y las habilidades visuales no están bien desarrolladas, casi siempre no tienen un buen desarrollo motor. Porque es cuando a la vez de desarrollar el sistema motor se desarrollan los sentidos. Entonces muchas veces no comprenden, no tienen integrado el concepto de derecha-izquierda, de arriba-abajo y eso es fundamental en la lectura y en la escritura para que no confundan los números, para que no confundan las letras en las palabras cortas. Por ejemplo, al y la. No confundan la B con la D o la P con la Q. También hay veces que lo que les falla es en su propio cuerpo tener integrado el movimiento de solo mover una mano sola, una pierna, no tienen un buen equilibrio. Entonces, por ejemplo, eso para escribir es muy importante porque no pueden tener la fuerza suficiente en la mano ni pueden tener la forma de pinza para agarrar el bolígrafo. Entonces está muy influenciado por todos esos problemas. Digamos que el niño llega hasta ti probablemente a través de otro profesional que lo deriva a... Puedes llegar a partir de otro profesional porque por eso además estamos trabajando en el centro médico CISNA que es un equipo multidisciplinar para ver cuando un niño entra en consulta para ver cuál es el origen del problema. Entonces sí que hay muchas pruebas que se le pueden hacer para ver si es visual, si es auditivo también. Muchas veces es el que le tiene que tratar es el logopeda, les trata el psicólogo... Hay muchas especialidades que lo pueden trabajar y si se le trabaja en conjunto el avance es mucho más rápido y mejor. Porque además les integramos mejor todas las habilidades que necesitan. La atención mejora mucho, mejora mucho la memoria que para el aprendizaje es la base. Y por último, no sé si nos quieres dejar algunas recomendaciones para estar pendientes de los niños. Yo, respecto a visión, conviene hacerles exámenes desde los tres años, incluso a veces antes, si detectan que un ojito se tuerce o que se frotan mucho los ojos. A partir de los tres años ya podemos hacerles las pruebas que se les hace a los mayores, porque ya incluso podemos ver si el desarrollo de los dos ojos es igual, que es muy importante para que no tengan ojo vago. Si empiezan a enfocar bien con los dos ojos, si no tienen por supuesto problema de torcer un ojo, un extravismo, que entonces ese ojo no va a trabajar nada. Entonces cualquier problema además que pueda surgir en ese momento o que lo tenga desde genético, el trabajo va a ser mucho más rápido que si luego lo detectamos y lo trabajamos de mayores. Además que muchos de los casos que hablábamos antes de problemas de aprendizaje vienen porque los problemas visuales desde pequeñitos no se les han compensado. Hay astigmatismos también o hipermetropías que no les provocan problemas de visión. Entonces además los niños se creen que todo lo ven igual, no se quejan de que vean mal y no se detectan a no ser que se les hagan exámenes visuales. Sobre todo el examen visual que hablábamos antes de evaluar también la acomodación, los movimientos oculares, o sea un análisis funcional de la visión. No solamente ver si con un ojo y con el otro ven al 100%. Pues muchísimas gracias.